Buenas y bienvenidos a una nueva noticia de Chonichane. Amigos, tenemos que decir que Carlota Corredera, sin pelos en la lengua, directamente se ha quedado en blanco cuando ha escuchado a Rosa Benito. Sí, Carlota Corredera directamente ha reaccionado a las declaraciones que ha hecho Rosa Benito sobre su sobrina y le ha dicho claramente la que has liado Rosa Benito. Además lo hacía con una cara de bastante asco, vamos a ponerle ese adjetivo porque es el que nos ha parecido. Y es que, como sabemos, Carlota Corredera no solamente es una fiel defensora de Rocío, no solamente se conforma con que cada invitado que lleven a Sálvame por las Tardes sea directamente para ponerlo súper a favor de Rocío y totalmente en contra de Antonio David, porque hay veces que cuando pregunta las cosas a los invitados ya le está dando ya la contestación. No solamente es eso, sino que además no soporta a nadie que vaya en contra suyo. Como es el caso hoy de Rosa Benito. Rosa Benito lo tenía muy claro y en su programa Hoy de Viva la Vida, el que hace, como sabemos, el que hace con Sonsoles Onegá, directamente le han puesto el vídeo donde sale Rocío diciendo que Antonio David le había robado de su caja fuerte un Rolex, un reloj de, bueno, pues de marca y demás. Y directamente Rosa Benito ha dicho que esa información para ella es totalmente falsa. Falsa por el único motivo de que dice que en esa habitación donde estaba Rocío no existía ninguna caja fuerte. Al menos ninguna caja fuerte fija, que si existía alguna caja fuerte tendría que ser particular que ella lo tuviese. Pero en ningún caso existía ninguna caja fuerte en esa habitación porque ella está hinchada de entrar allí. Ya he dicho que en esa casa solamente existen dos cajas fuertes, una que su cuñada Rocío la tenía en su habitación y la otra que estaba en la bodega de la casa, que era una caja fuerte en forma de habitación donde su cuñada guardaba los trajes, sus trofeos, sus premios y demás. Por eso a ella le ha parecido muy, pero que muy raro. Además también ha dado otra nueva anotación y ha dicho que ese reloj que dice Rocío en este caso que David le había robado, que era un reloj de Cartier, ha dicho que ella sabe perfectamente que cuando se separó, en este caso Rocío de Antonio David, ese reloj se lo dio Rocío a su madre y le dijo que guardase ese reloj junto a más joyas que Antonio David le había regalado a Rocío, ya que Rocío no quería tener ningún recuerdo de Antonio David. Por eso ella sabe, porque su cuñada se lo dijo, mira Rocío me ha acabado de dar este reloj de Cartier porque ella no lo quiere, ya que es un regalo de Antonio David. Por ese motivo es por el que dice ella que le extraña mucho, primeramente que dijese que hay una caja fuerte en la habitación de ella, cuando según Rosa Benito no estaba, y segundo que dijese que le faltaba un reloj de Cartier, que justamente es el que la mismísima Rocío le dio a su madre para que se lo guardase. Por este motivo, Rosa Benito ha dado su opinión y Carlota Corredera ha puesto el grito en el cielo diciendo que vaya una forma de querer a la hija de su cuñada, que si tanto le llora a su cuñada, que si tan mal lo ha pasado, que por qué directamente habla así de su sobrina. Carlota Corredera ha dicho que no se lo puede creer, ha dicho que no se cree cómo ha podido desmentir a su sobrina en esa cuestión y como ha dicho, que le parece todo muy pero que muy fuerte y que la ha liado, directamente se lo ha dicho. La que has liado, Rosa Benito, y es que Carlota Corredera no tarda en apuntar con el dedo a todo aquel que se le arrime o que le sople un poquito solamente en un ojo a Rocío. Ahí está, Miss Carlota Corredera para, en este caso, defender a Rocío a capa y espada. Oye, que nosotros lo vemos muy bien, cada uno es libre de hacer lo que le venga en gana, pero como es normal también, pues luego tendrá sus críticas. Habrá gente que le gusta y habrá gente que no. A nosotros no nos gustan las formas que tiene Carlota. Por supuesto que su contenido lo respetamos, pero no nos gustan las formas que tiene de hacer las cosas. Pero bueno, como ya sabéis que aquí en Chony Channel agradecemos vuestros comentarios y por supuesto que nos encantaría saber qué es lo que piensas. Gracias por confiar en nuestro canal. Chony Channel, tu diario rosa.